Hola, queridos seguidores, bienvenidos a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de pasar a nuestro video. Diviértete con nuestros videos de análisis de noticias de revistas. Clay y Jalil cantarán un dúo juntos en el mismo estudio. El compartir de Slaturkoglu nos hizo a todos muy felices hoy. Slaturkoglu compartió que estaba en un estudio con su puesto. Entonces, ¿por qué entró en el estudio Slaturkoglu? ¿Se trata de un proyecto de locución o es que Slaturkoglu viene con un proyecto musical? Aquí está el nuevo proyecto de Slaturkoglu. Para conocer los detalles de la noticia, mira nuestro video hasta el final. No te olvides de gustar y comentar nuestro video. Estamos aquí para ti, nuestro objetivo es traerte las noticias más actualizadas lo antes posible. No nos dejes solos en este proceso, gracias de antemano por tu apoyo, te queremos. Vamos con los detalles de la noticia. La noticia de que Slaturkoglu tiene un proyecto de canción no es cierta. Como se puede entender del texto allí, Slaturkoglu pondrá voz en una película de animación. El nombre de esta película aún no se ha anunciado. Sin embargo, según la información que recibimos, Slaturkoglu también tendrá un proyecto de canción. Pero hay tiempo para ello. Esperamos con curiosidad los proyectos relacionados con la música tanto de Slaturkoglu como de Jalil Ibrahim Yehia. Adiós por ahora, nos vemos en nuestro próximo repaso. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro video con tus amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!